¿Qué pasa con los cambios en el gabinete? ...como lo que ha ocurrido en estos días, donde tenemos un nuevo secretario de Deporte, puede haber cumplido una muy buena tarea, habiendo logrado incluso que un estadio que por muchos años prácticamente tenía un uso muy escaso, que se haya logrado ponerle muchísimo trabajo. ...como lo que la gente en el propio estadio trabaja con mucha alegría y donde hoy se está utilizando más, pero hay que seguir trabajando. ...como lo que se está utilizando hoy, todos necesitamos tener cambios de actitudes, donde necesitamos entender cuáles son los verdaderos problemas que hoy toca vivir como sociedad. ...como lo que decía yo cuando me tocó hablar aquí, creo que todos tenemos que darnos la mano para poder enfrentar al peor enemigo que hoy está parecido a la sociedad y que crece como es la pobreza. ...como lo que se desarrolla por un país que creció por mucho tiempo, con altas razas de crecimiento de un grupo interno, no logró terminar de resolver el problema de la pobreza. ...como lo que decía yo hoy, cuando una crisis internacional nos ataca, o cuando es cierto que la gente todavía no ha padecido la misma magnitud que los derechos de la sociedad, pero no podemos desconocer de que hoy estamos bien y que muchos de nuestros hermanos hoy padecen el estar marginado. ...como lo que decía, hay que trabajar mucho por eso y tenemos que ponernos para no equivocarnos a la hora de saber un padre verdadero enemigo. ...como lo que está buscando es un cambio de rumbo, digamos, con estas reuniones que están... ...como lo que están manteniendo a todas las personas que dicen... ...necesitamos cambiar todo, de una virtud en el sentido de recuperar el sentimiento, de la propia política... El Instituto Tribado San Miguel El Instituto de la Universidad de San Miguel El Instituto de la Universidad de San Miguel Fue creado el 1 de marzo de 1916 y debemos aquellas cosas que para el mundo como si fuera un pecado y delito y cuenta con una población nicolar de 660 lucas